Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, se los voy a agradecer de todo corazón. Síganme en todas mis redes sociales, encontrando a Nica Leclerc cuando ponen en el buscador, ahí busquen, en fin, whatever. Hoy estoy de verdad especialmente alegre porque vamos a estar haciendo la revisión, reacción y de todo con el videoclip You Need to Calm Down de Taylor Swift. Yo hice una encuesta en mi canal y de verdad pues bueno al final vamos un poco como que a compartir los resultados pero bueno ahora llegó el momento de ver el video. Ok, cuando este sonido empieza es una cosa que en mi cabeza lo que a mí se me mete es como que yo entrando al club ¿Ustedes vieron ahí en el cuadro? Esa frase Mom I'm a rich man, esa es la súper célebre frase de Cher que en una entrevista le dijo a la entrevistadora como que ah bueno si, o sea el hombre rico aquí soy yo porque dice que como su mamá le decía que porque no se buscaba un hombre bueno, un hombre que cuidara por su hijo un hombre que, o sea, como que tú sabes que la representara y ella dijo que ella no necesitaba eso porque ya ella era un hombre rico y eso de veras es una frase súper célebre. Que perra Taylor bien veraniega con sus ojitos azules. Ella como siempre tú sabes ahí haciendo la referencia de los gatos que como ustedes saben ella es fanática de los gatos ella es la viejita de los gatos Lo que sea que se está tomando se ve rico, por lo menos rosado Yeah, sacodón de azúcar real, man Damn, que perro ese tatuaje, que perro ese tatuaje mamá Obviamente es pintado, pero bueno Ok, esa tética tan grande, esa tética tan grande pero sabes que yo no creo que ella se ha hecho cirugía para mí que fue como que ella le hicieron un retoquito ahí con maquillaje y por eso se le ve más volumen pero yo no creo que esa tética sea de verdad, eso es maquillaje aunque ella ha engordado un poquito, está más llenita ahora, ya no está tan cuerpo de varón como estaba hace unos años atrás ¡Qué perra! Me encantan las gafas así en corte de gato ¡Hala la Mendoza! ¡Mira tu piscina perra! Aquí cantidad de gente tiene en estas piscinas que son de estas inflables que uno las lleva y las pone y las monta donde quiera Es como una comunidad Literalmente De trailers en colores ¡Qué perro! Todos los colores ahí representados Bien divinos ¡Yeah! ¡Come on gordito! ¡Qué perra la Vernacus! ¡Está seca! ¡Qué linda! Yo no sé si ustedes no la conocen A lo mejor es porque viven debajo de una roca Pero es una de las mujeres transgéneros con más visibilidad a nivel mundial Ha estado en miles de proyectos Pero obviamente por lo que más es reconocida Es por la super exitosa serie de Orange is the New Black Que si no la han visto tienen que verla porque es la mejor serie de la historia ¡Qué buena es esa serie! ¡Dios mío! Aquí hay una pila de gente famosa en el video Pero hay una pila que yo no sé ni quiénes son ¡Miren a la Todri! Ella bien perra Nunquín perra ¡Qué oscura se ve la Todri aquí! Ella es más clara Pero aquí está color bien expreso ¡Qué perra la Todri! ¡Bien mujer! ¡Ay la boda! Mira los religiosos estúpidos estos Dios mío Y saber que eso es tan verdad ¡Yeah! La Todri viviendo su fantasía ¡Ay a Dan Ripo! El medallista olímpico que fue a RuPaul ¡Yeah! ¡Come on Todri! ¡Bien mujeres! ¡Ellen! ¡Cruel Summer! ¡Verano cruel! ¡Oh! ¡Qué linda Ellen! ¡Yeah! ¡Me encanta esta escena! ¡Qué perra! El amarillo es uno de mis colores más favoritos ¡Come on Billy Potter! Ok De nuevo Si ustedes no saben quién es Están debajo de unas rocas ¡Hello Billy Potter! American Horror Story Pose Y muchas otras cosas más El que llega a todas las alfombras rojas Con estos vestidos Que de verdad deja a la gente con la boca cuadrada ¡Qué perra la Billy! ¡Oh my God! ¡Miren a todas las chicas! Caballero J. Jolie es la fucking Taylor Swift Es cagadita Es idéntica Yo creo Te voy a decir De todas ellas Yo pienso que la que mejor personificó Fue J. Jolie Que es la freaking Taylor Idéntica Y la Beyoncé También se me parece mucho a Beyoncé De ahí en fuera A las demás A Dios Creo que A Thor También si se da Bueno bastante un airecito A Katy Perry Pero a Kyria No veo mucho a Nicki Minaj Obviamente la peluca y la ropa No dice ¡Ay sí! ¡Nicky! Pero ese parecido No está Trinity Vestida idéntica A la Kate Bonet A A A A Cardi B Pero es que a Trinity Está muy delgada Y ustedes saben Entonces que Cardi Es más Tú sabes Voluminosa Y obviamente Tú la ves y tú dices No obviamente no es ella Adele Bueno lo que parece Que se yo Es no sé ni qué Una vieja iglesia Y bueno nada Trinity Taylor Dios mío La peor le diga Que he visto en la historia O sea de la gente Que personifica Y Tatiana Que obviamente Tú la ves Y sabes que está Como que haciendo De Ariana Grande Pero mi amor Es una Ariana Grande En talla extra grande Sobre todo Cuando Ariana Grande Es un pineo Así de pequeña Que parece una niña De 12 años Que está entrando A high school Y o sea Tatiana Es un mujerón O sea Hello Igual se ve linda Tatiana Pero bueno Ya les digo Es un café Grande Extra grande Pepe Errador Mira la cara de Trinity Dios mío Dios mío J Jolie Es idéntica Mira la vieja La vieja Ay yo amo a RuPaul Caballero Yo se lo digo De cariño Que perra Esa corona El video está colorido Está entretenido Mira Taylor Que perra De papita Que está Ay mira Katy Katy Perry Katy Perry Katy Perry Es bien teatrales Ella sabe hacer Unas caras Así tan teatrales Ojalá Y de verdad No se fajen más Ellas eran amiguitas De verdad No se para que Se metieron En este drama Oh que lindo No hay nada más grande Que hacer las paces Caballero Eso te quita Un peso de encima Te da un alivio al alma Que perra Que perra Que perra Y el mensaje Bueno pues se despide Con la pantallita rosa Y eléctricas amarillas Dice Let's show our pride By demanding that On a national level Our laws Shouldly treat All of our citizens Equally Please sign my petition For sending support Of the Equally Act On change.org Esto significa Que mostremos Nuestro orgullo De verdad Demandándolo A un nivel nacional Que nuestras leyes Realmente traten A todos nuestros ciudadanos Igualmente Por favor Signa mi petición Al senado Para que apoye El acto de igualidad En change.org Así que de verdad Espero De que chicos Ustedes estén O no en Estados Unidos Vayan ahora mismo A change.org Y sign Y sign Es cuando se te cruza El español Con el inglés Y firmen esta petición Por favor Es muy importante Tengan este acto De solidaridad Con todos nosotros Que estamos acá Que aunque mucha gente Piensen De que Estados Unidos Es la tierra maravilla Para nuestra comunidad Aún está Todo bien difícil acá Así que por favor Chicos De verdad Se los voy a agradecer De todo corazón Si fueran tan amables Y nos apoyaran Firmando esta petición Que está hecha A nombre de Taylor Swift Para el senado Y de verdad Que bueno Ojalá Y se recauden Millones de millones De firmas Taylor pienso Que es alguien Que de verdad Tiene una voz Muy fuerte Dentro De lo que es La cultura popular A nivel mundial Y creo que ella Si puede hacer Una diferencia Yo compartí una encuesta En mi comunidad De YouTube Sobre que ustedes Pensaban Si sentían Que ella se estaba Aprovechando De la popularidad De las drag queens O de la popularidad De que estemos en boga Sobre todo Ahora en el prime month Nosotros Como comunidad LGBTQ plus Y bueno Pues la verdad Estuvo bien tight La encuesta Mucha gente votó Que si se estaba Aprovechando Mucha gente piensa Que no se está Aprovechando O sea A favor de ella Estuvo el 52% En contra del 48% Casi que hubo empate Pero saben que Al final del día Creo que el video clip Es una buena ventana Para todo el mundo Ella puede que se beneficie De utilizar a las drag queens Pero las drag queens También se van a estar Beneficiando de ella Y al final del día Es algo que Todo el mundo Coge su pedazo De cake Toma su pedazo De cuña Dentro de la torta Y nada Así es como funciona El negocio Así es como es Este mundo Esta industria Pero el mensaje De el video De la canción Creo que es lo más Importante de todos Así que A apoyar A apoyar A apoyar Porque necesitamos De que el senado Pase el acto De igualdad Y de verdad Pues entonces Nosotros acá Todos podamos Ser tratados De la misma manera Porque aunque no lo crean La discriminación En este país Es enormemente grande Muchísimas gracias Por pasar Espero que les haya gustado Este video Más que nada Lo hice Obviamente Ya miles de personas Han reaccionado a él Yo de hecho Ya lo había visto Eso no es tan Reacción Reacción Porque para hacer Este tipo de video Supuestamente No puedes haber visto Todavía el clip Yo lo había visto Ya como dos veces Creo Pero Aún así El video Lo hice Más que nada Por eso Por la importancia Del mensaje Por la necesidad Que hay De que firmemos Esa petición En Change.org Gracias por mirar Y por pasarlos Quiero muchísimo Suscríbanse Síganme en todas Mis redes sociales Anika LeClear Twitter Facebook Instagram Donde quiera Me puedes encontrar así Y comenta ¿Qué piensas tú? Quiero escucharte Leerte Y por supuesto Siempre Contestarte Y darte tu corazoncito Nos vemos muy pronto Chao Chau Chau